Por este trabajo en equipo, gracias por seguir colaborando por Manzanillo. Deseo el gusto de la voz. Muchas gracias, señor hermano. Gracias, muy buenas tardes, noches. Creo que nada, quiero pedir una disculpa por el atraso. Estoy llegando a la Ciudad de México después de una agenda que desarrollamos allá.